¡Llegas, Andrés! ¡Quiero los 8 forward juntos, eh! ¡Dale, trainers! ¡Llegas, Integros! ¡Llegas, Integros! ¡Mi No, querida, Teresa, lets the first play a game where we Krito got the power button. ¡Yo no chris! ¡Mi ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡There ya go! ¡There ya go! ¡Ahí va! ¡Nice job! ¡Nice job Tristan! ¡No! Hey, ¡guay! ¡Ah! Y... ¡Se dejen solo! ¡Abajen esto! ¡Bien, Mario! ¡Bien! 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 ¡Qué mal pose! ¡Qué mal pose! Federico pose ¡Cuatro! Cuatro ¡Fuuuht! Oh. Buena, buena Pikachu. Yo te lo canto, yo te lo canto de acá. Rápido, rápido. ¡Entra de atrás, Aldrius! ¡Entra de atrás! Jaj, jajajajaj, bajgender, bajgender. ¿Vale? Lalecaso, ahi. Vospo! Vospo! Bien, chiamo! Vospo! ehrlich! Vospo! Vospo! Sinca! Vospo! ¡Suscríbete! 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 El 4 siempre se adelanta ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Linda bola! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Qué pasó, Horacio! ¡Qué pasó, Horacio! ¡Qué pasó, Horacio! ¡Gracias! 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 ¡Todo,odo! ¡He's inside! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!